El diputado Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, dio a conocer que los recursos de la Federación aprobados para Chiapas seguramente en este mes lo estarán depositando. Se trata de las participaciones federales que le corresponden al Ejecutivo. Asimismo, dijo que en cuanto al plan de austeridad, 120 alcaldes y regidores se han pronunciado con que se van a bajar el salario hasta un 50%, lo que podrán decidir por sí solos, ya que estos son autónomos y podrán generar sus propios acuerdos. Precisó que si fuera un incremento tendría que pasar un dictamen de la Comisión, pero como están decididos a disminuirlo, será un acuerdo de Cabildo. Señaló que los partidos políticos cada uno tiene su manejo interno independiente, habría que conocer la opinión de sus representantes y consideró que todos los chiapanecos tendrían que sumarse para tratar de contribuir en lo que puedan para que el Estado pueda tener finanzas sanas y logre sus metas. Externó que coincide cuando la gente dice que los culpables tienen que pagar por lo que hacen, por supuesto, únicamente que dentro del marco de la ley y esta marca, todo un procedimiento por lo que todos estamos sumados. Salazar Farías estuvo como secretario del Ayuntamiento de Tuxtla durante la administración de Yacir Vázquez, pero sostuvo que como chiapaneco y tuxtleco, está convencido que los impuestos y dinero público deben ser manejados a la mejor manera. Información Asich.